Este es la Comunicorriente de de alguna manera, pero dan el funcionamiento de un cubrebocas desechable, sobre todo que son lavables que de alguna manera son reusables. Han habido otras pandemias y hemos salido avante de ellas y que en un momento dado, si tomamos las medidas necesarias, ¡Voy! ¡Suscríbete al canal!